Román, bueno, muchas gracias por sumarte a este dossier de Economía del Conocimiento, de punto a punto. Y lo primero, consultarte por ahí, para quienes no conocen, ¿qué es Mobex y a qué se dedican? Perfecto, ante todo, gracias por la invitación. Mobex, diciéndolo bien sencillo, es una solución para comercios, para cualquier tipo de comercio, que les permite de manera rápida y simple poder vender más, con grandes soluciones de manera agregada. Un poco lo que distingue a Mobex en el mercado hoy en día, es el hecho de que, por ahí a diferencia de soluciones más tradicionales, donde tenés la opción de simplemente vender por internet o vender en tu comercio, Mobex hoy es un 360 grados que te permite vender literalmente en cualquier lado, en una solución completamente unificada y que adicionalmente a esos comercios, sea el tamaño que sean hoy en día, les permite poder crecer en sus ventas aplicando distintas técnicas que por ahí para nuestra región son bastante buscadas, como el hecho de las promociones, las cuotas en Argentina y en algunos países de la región, de manera muy sencilla, donde el comercio administra todo en una plataforma online y puede seguir sus ventas en cualquier parte del mundo, básicamente. Bien, bajemos un poquito más ahí, a lo más concreto. ¿Sería de pronto una plataforma de e-commerce? ¿Es un poco más que eso? ¿Es una plataforma de pago? ¿Cómo lo pueden definir? O por ahí, si no es una sola solución, ¿cómo se presentan? La verdad que es una buena pregunta porque es siempre la confusión. ¿Es una plataforma de pagos? Un tema que hoy, cuando hablamos de plataforma de pagos, se ha diversificado mucho el ambiente. Correcto. Nosotros nos enfocamos en dos grandes mundos. Por un lado, el mundo presente, el típico de los POS, el famoso Postnet, que si bien es una marca, nosotros tenemos una solución para el comercio físico donde puede cobrar. Eso en off, digamos, el offline, sería el. El comúnmente llamado offline, donde el comercio puede cobrar con cualquiera de las soluciones, ya sea hoy tarjetas, QR, PIX, Binance. La verdad que hay un abanico amplísimo de soluciones. A través de un Postnet. A través de un Post. Mobex. Exactamente. Y le permite conectarse a todo el ecosistema de tarjetas del país. Bien. Sea tarjetas regionales o las tarjetas conocidas como son un Visa, Mastercard, American Express, etc. Perfecto. Por el otro lado, y un poco donde siempre se distinguió Mobex, el mundo online, el mundo e-commerce, ya sea tanto el e-commerce propiamente dicho, como los links de pago y otras soluciones que te permiten vender en redes sociales, en otros lugares, pero muy enfocados en el e-commerce, donde ahí se amplía el abanico de hoy de medios de pago. Somos un integrador de medios de pago, con lo cual, si bien nacimos en el mundo de las tarjetas crédito, débito, prepagas hoy en día, hoy tenés muchísimas soluciones para cobrar, que van desde las soluciones de pago con tarjeta, hasta hoy tenemos soluciones de pago con cripto, o el QR de Brasil. Hoy te viene un cliente que reside en Brasil y tiene su banco, hoy podría pagarle a un comercio argentino. Así que hay un paquete de soluciones amplio para el comercio, la empresa o el gobierno incluso, para facilitar los cobros. Pero bueno, un momento me dijiste, los ayudamos a vender más. ¿Por qué? ¿Concretamente en qué? A ver, un poco lo que decía, facilitamos porque le damos al comercio esa amplitud de medios de cobro. Correcto. Mientras más amplitud de medios de cobro tenés, más fácil es vender. Bien. Con lo cual, ya de por sí eso aumenta tus ventas. El segundo gran punto es, la plataforma fue diseñada para ayudar al comercio a vender más. Te da las herramientas para hacer promociones, ver cuando tus ventas por ahí están un poco más flojas y poder salir a captar mercado a través de una nueva promoción, a través de un nuevo medio de pago, ver por dónde te pagan más. Entonces podés ir trabajando tu estrategia dentro del comercio y todo eso de manera completamente online. No es como antes que por ahí tenías que tener todo un área de desarrollo, que tenía que hacer todas esas cosas o tenía por ahí que escribir las promociones, los descuentos, todo eso lo podés hacer completamente online desde nuestra plataforma y se ve reflejado automáticamente ya sea en tu comercio físico o en tu comercio online. El usuario final, el consumidor, ¿dónde puede encontrar los servicios de Mobex a la hora de pagar? ¿En un comercio chico tiene que ir a una cadena, a un retail grande, a gobiernos? ¿Cómo es el...? ¿O hay una multiplicidad de...? La verdad que hoy nos hemos ido a todos los rubros y a todos los tipos de comercio. Hoy desde un comercio chico hasta un gobierno o un comercio muy grande. La verdad que hemos centrado un poco el foco en el comercio más bien mediano a grande. Ahí entran por ahí los gobiernos. Hoy tenemos varios gobiernos en el país. Bueno, acá en Córdoba, el gobierno de Córdoba, a través de todo lo que es la recaudación de rentas, es cliente nuestro. Igual a vos, con nosotros. ¿Impuestos y multas se pueden pagar de pronto? Se pueden pagar a través de Mobex. Lo cual les ha simplificado una gran tarea recaudatoria, porque les dimos la posibilidad de acceder a el cobro en una cuenta bancaria, el cobro con QR. Por ahí, estas formas más innovadoras que la gente está usando y que son muy prácticas, las hemos traído al universo online, que es por donde cobran ellos, pero hoy tenemos comercios de todo tipo. La verdad que nos hemos diversificado en todo el país. Así que tenemos comercios en cualquier lado del país y es muy probable que te termines encontrando con nosotros en algún lado. Si bien no somos esa, o sea, siempre favorecemos la marca del comercio, siempre favorecemos de que el que tenga realmente presencia por un tema de seguridad y de tranquilidad de sus usuarios, sea el comercio, de alguna manera u otra vas a llegar a nosotros. ¿Cómo ha sido el 2023 para Mobex? La verdad que excelente. Tuvimos un 2023 con mucha expansión a nivel argentina. Nos estamos expandiendo regionalmente. Iniciamos todo ese proceso a fines del 2022 y el 2023 nos trajo grandes alegrías por ahí en Chile, en Uruguay, que es donde venimos creciendo. O sea, hoy tenés presencia en el país, en buena parte del país y aparte Operación Chile. Operación Uruguay. Estamos iniciando operaciones en México que seguramente va a estar empezando a consolidarse a inicios del 2024. Colombia también, inicios del 2024. Y si todo va bien, hacia mediados del 2024, España como ya cruzando el charco. Bien, ya te haces intercontinental. La verdad que hemos tenido un lindo año donde nos venimos consolidando mucho como marca, venimos tomando decisiones que por ahí para la industria siempre fueron un poco difíciles o hasta controversiales. Nos gusta siempre empujar el límite e ir un poquito más allá y la verdad que nos ha servido mucho para seguir creciendo. Y me imagino, bueno, a lo mejor España no tanto, pero en Latinoamérica todavía hay mucho terreno virgen para crecer, ¿no? Ciertamente. La verdad que no solamente en Latinoamérica. En Latinoamérica claramente todavía tenemos una penetración del mercado formal muy chica, con lo cual todo lo que hay para hacer es enorme y hay mercado en todos lados. Los diferentes países están en este formato de ir hacia una formalización porque los usuarios cada vez lo exigen más. Siempre esta dicotomía donde hay un mercado con necesidad y por ahí que son los usuarios y por ahí los comercios que van un poquito más detrás. Bueno, la idea es seguir acercando en toda Latinoamérica para que se sigan expandiendo y puedan llegar a más clientes. Así todo, y uno por ahí dice, Europa está más avanzado, sí. La verdad que hoy la tasa de formalidad es extremadamente alta, cercana al 100% de algunos países europeos, pero así todo hay muchísimo para innovar. La verdad que algo que vimos cuando hicimos el análisis fue que si bien la penetración de los medios de pago en línea es muy alta, los medios de pago en general son muy altos, todo lo que es tarjeta principalmente. Hay lugares para explorar como el Buy No Pay Letter, los pagos con QR que ahora se están empezando a popularizar, pero los mismos pagos en tarjeta en sí, al haber sido economías tan estables históricamente, la evolución y el avance fue quedando un poco rezagado y creo que todavía hay mucho para innovar y el comercio está empezando a explorar esas cosas. Dijiste tres veces innovar, innovación. ¿Qué se viene en esto de las vintage, las plataformas de pago, no sé, blockchain, inteligencia artificial? ¿Qué crees que se viene? La verdad que creo que se viene una apertura. Se están empezando a incorporar todas esas esas nuevas tecnologías de manera de unificar un criterio y empezar a darle un valor real al usuario. Este, el 2023 creo que fue un año de extremada exploración, fue un año de muchísima innovación, por eso también lo traigo mucho a nuestro lado, pero a nivel general, conocimos herramientas como el chat GPT, de OpenAI, la inteligencia artificial en general, también trajo unos desafíos. ¿Y todo eso puede ir macheando, decís vos, con...? Todo eso está empezando a machear, está empezando a machear, en lo bueno y en lo malo siempre, a mí siempre me gusta poner la dicotomía de los dos lados, en lo bueno para el usuario empieza a simplificarse estas cosas donde por ahí, incluso nosotros del lado de comercio, le podés dar soluciones de quiero hacer una promo tal día, tal hora y a través de inteligencia artificial le armás toda la arquitectura de la promo en todos los medios de pago, cosas como esas que por ahí son más básicas, pero también del otro lado, las inteligencias artificiales generativas que este año fueron total furor en todos lados, trajeron el otro dilema de ha crecido un poco más el fraude. A mí siempre me gusta marcarlo, porque si bien es un tema negativo, es un tema que nos atraviesa. Hay que atenderlo. Sí, y aparte la innovación llega para todos y un poco en el punto de la innovación llega para todos, tenemos esa mentalidad los latinoamericanos donde nos gusta hacer cosas raras y un poco transgresoras, tanto en lo bueno como en lo malo, y bueno este año ha sido entretenido en todos esos ambientes, pero ahí es donde se empiezan a fusionar los dos mundos de manera muy fuerte y el 2024 va a ser impresionante. Raman, muchas gracias por el tiempo y contarnos cómo están ustedes. Gracias. 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 Gracias.